muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal aquí estamos en tu mobile estamos en el mapa nuevo cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo estamos en el modo de partida rápida para que dure ocho minutos y así no tirarnos un maldito siglo para matar a la gente si no las partidas se hacen extremadísimamente largas y bueno vamos a intentar carlos algunos cuantos incautos que hayan por ahí así tenemos suerte de caer en una buena zona por ejemplo creo que esta zona estaría bien corre insensato en esta casa donde no hay nada me cago en la leche menos mal que nadie más ha caído por aquí creo a mí así unos ventajas perfecto oye mira perfecto macho para que quiero armas lo que he puesto aquí no no hay ni mierdas que hago lo único que puedo hacer es correr ser el más rápido del oeste no sé que ese hijo puta sea más rápido de lo a ver siempre puedo meter puñetazos pero ese tío creo que acaba de coger un paquete de suministros y probablemente tenga un arma y no creo que sea buena idea intentar partir de la cara puñetazos a un tío que probablemente tenga un arma de fuego no soy Steven Seagal ni Chukus Norris ni Jason Statham ni Dios para reventar la cabeza con mis poderes mira hombre aún no me tiene que haber aquí si no vaya mojón de zona para caer ¿no? a ver un machete para el peor de los casos mira un chaleco oye mira unos vendajes por si me hacen pupa una mochila de nivel 3 no creo que el machete es mejor que la barra y que la voz eso es un puto machete ¿sabes? que va a ser mejor que un machete esto te dan puta brazos, cabezas penes aquí seguro que tampoco hay a ver aquí hay un bueno mira una sartén ahora puedo freírme aquí unas patatas hacerme un filetito de pechuga de pollo un salteado de verduras y esas cosas en serio ¿para qué cojones quiero yo una puta sartén tío? que triste bueno aquí no hay casas ahí veo un tío pero no tengo armas para matarlo ¿por qué tengo yo esta suerte? satanás sabía que me odiabas pero no tanto con tu prima quiero una pistola aunque sea aunque sea una pistolita me ayuda hostia puta granada de humo corre que hay un fraco tirador ahí dame algo mira otra granada de humo genial eh puedo meterse la por el culo al tío a ver si revienta con el humo vale vamos a ver simplemente corre haz de ses serpentea ah mierda que no hay nada satan ¿por qué? me odias tanto hijo puta yo siempre te defendí aun cuando nadie creía en ti no hay armas mira ahí hay otro uah uah correrazos ganaré con una puta sartén sinceramente sería bastante épico ganar con una sartén bueno ese ojo eh que el otro le está persiguiendo al tiparraco ese una maldita sartén a ver no no prefiero la sartén tío eso bloquea balas ¿por qué ese tío tiene un rifle? y el resto no tenemos nada o sea ¿por qué el mundo nos odia? yo solo pido aunque sea una pistola o algo creo que no es complicado de mira una gran fragmentación joder mira otra sartén alahu akbar joputa 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 de armas no tengo armas quiero armas hostia me he cargado un tío con una sartén o sea de verdad buda raketo joputa 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 venga me he cargado un dios joputa 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 esto está siendo demasiado triste tres tíos con una sartén ven aquí mohamed no me lo creo me acabo de dar cuenta que no tenía vida ay dios que triste bueno chicos una puta sartén cuatro tíos con una sartén es que que me estás contando tío pero que es esto esto es un shooter o es un o es un teken o sea una sartén todos con sartén menos un tío que tenía un rifle de francotirador que misteriosamente ha muerto como teniendo un arma de fuego eres asesinado por un tío con una sartén es que no lo entiendo o sea la sartén está rota joder si el 6 de junio de 1944 todos los aliados hubiesen ido en vez de con fusiles y demás con una puta sartén no habría muerto ni uno y los nazis habrían sido destruidos en un día en una hora en cinco minutos probablemente el puto poder de la sartén o sea es acojonante tío es que no es normal no me fastidies todos hay con sartén y un tío con fusil de precisión y muere encima o escopeta no sé lo que llevaba creo que era un fusil de precisión y muere y yo me cargó uno con la sartén y casi a otro pero ojo parece una tontería pero la sartén mete unas hostias yo cuando me fijé en mi barra de vida ahí antes de morir hostia solo creo que recibí una o dos hostias como mucho de la sartén y uff me puso mirando mirando pa' cuenca intenté escaquearme al final de hecho por eso no me giré fue en plan a ver seguiré corriendo me esconderé por ahí me metré en un botiquín a ver si cuela pero no el cabrón me metió ahí un sarténazo en la columna ahí entre la L3 y la L4 ahí y me dejó me reventó o sea me asesinó brutalmente con una maldita sartén que triste así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo torraro a sarténazos de puf mobile hemos matado a uno esperaba que me hubiese tocado más de fuego para hacerlo más interesante y no simplemente todos con sartén ahí como mongolos pero bueno así que bueno si os ha gustado ya sabéis like compartir suscribirse seguiré subiendo puf mobile ya que me está molando lo que es la parte de cuerpo a cuerpo sartén no vale no me mola tanto pero si el tema de disparar y demás considero que todos los battle royale que hay para dispositivos móviles es el que está mejor hecho en tema de controles y demás porque el fornite por ejemplo para smartphone bastante malo luco la verdad para pc si que es brutal pero para móvil para móvil yo me quedo con puf mobile de todos los que he probado hasta la fecha es sin duda el mejor por los controles y todo así que bueno y nada más ya sabéis si os ha gustado like suscribiros y toda esa para vernalia y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.